Disney tiene una isla en el Caribe y el día de hoy anclamos en esta isla. Inicialmente estamos en la isla de Disney. En esta playita que tenemos frente a nosotros hay unas estatuas de Disney bajo el mar. Es para que uno haga snorkel y las vea. Ya estamos en busca de las estatuas de Disney. Ojalá veamos un tiburón. En estas aguas andan los tiburones. ¡Va a buscar! No hombre yo creo que Kima no va a poder subirse a los toboganes porque todavía no está a la altura hija. Ahí pega, ahí pega. Acabo de ver que rotaron de seguridad o de personal y ya no está el chico que no dejó pasar a Kima. Así que vamos a hacer el intento. Estoy emocionado porque si nos dejan este va a ser el primer tobogán de Kima. Kima pues me informan que no se puede tirar conmigo. Entonces mamá ya se tiró primero para agarrarla ahí abajo. Pero ella se va a tener que verla solita. Toma, ¿qué está esperando? ¿Siéndote? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. ¡Familia! Como pueden saberlo ya, estamos en el crucero de Disney. Miren la señorita que está acá. ¡Hola! Y el señorito que está acá. ¡Hola! ¿Cómo estás Juanito? ¿Cómo hace mi pollito? ¿Cómo hace mi pollita? ¿Con baile incluido y todo? ¿Cómo me llamo yo? Pita. ¿Cómo? ¿Y ese es un helado real o es de mentira? No, ese es mentira. Es un regalo, ¿verdad? De tu cumpleaños. ¿Familia? Pues sí, como seguramente ya lo saben porque hemos subido varios videos, estamos en el crucero de Disney. Este ya es el punto día. Hemos estado navegando el océano rodeado de puro mar. Ha sido de verdad una experiencia increíble para mí porque ustedes saben que me encanta el mar. Y bueno, el día de hoy el crucero ancló en una isla privada de Disney. Así como lo escuchan, Disney tiene una isla en el Caribe y el día de hoy anclamos en esta isla. Quiero que vean un poquito de esa isla porque está bellísima. El color del mar está guau. Juanito me va a acompañar. ¿Dónde Juanito? Ah, mira nomás. ¡Qué belleza! La lindura mayor. A ver, a ver, modela, 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 modela. ¡Ey, Juanito! Ese es un buen paso, ¿eh? Dame la mano. Nos encantó, Juanito. Sigue bailando. Tiene el futuro en el baile, Juanito. Oigan, pues ya saben por qué le dicen la lindura mayor. Vean qué linda se ve el día de hoy. Gracias, mi amor. ¡Ay, no más el hombre! ¡No sale del piso! ¿Qué pasó, hijo? El puchero más tierno que van a ver el día de hoy. Les voy a mostrar un poquito de cómo se ve la isla desde aquí. Qué bellísima. El mar se ve. Chequen esto. ¡Guau! Les voy a dejar aquí unas imágenes más profesionales de lo que es esta isla. Ya la vieron, está preciosa. Y bueno, pues en estos momentos nos vamos a bajar a esa isla. ¡Cachoo! ¡Salud! ¡Covid! Se va a hacer un COVID test. ¡No! Tiene el virus de la mujer más sabrosa de todo México. Ok, bueno, familia. ¿Por qué no de todo tu mundo? O sea, ¿por qué de México? No entiendo. Las mujeres por todo hacen problema. Por todo, por todo. Esto es soltero, amigos. Esto es soltero. Se busca acompañante de vida. Por favor, mandame un mensajito a este número. Ok, no. Familia, de verdad. Las mujeres por todo hacen problema. Uno la está alargando y busca la manera. Las mujeres con nada las complace. Bueno, vámonos ya. Vámonos ya a la isla, por favor. Porque nos van a dejar. Vámonos, Juanito. ¿Quieres ir a la calle, Juanito? ¿Quieres ir a la isla, Juanito? Vámonos. Brinca, brinca, brinca. Vámonos. Vámonos, vámonos, Kima. Vámonos, Kima. Vamos a la isla. Bueno, vámonos. Pásen, pásen. Véngase, chicas. Véngase, chicas. Véngase, equipo. Uy, se ve bien oscuro. Luz, 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 Luz. Ven a mí, Luz, 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 Luz. Esto es demasiado para mí ya. Hija, vente, vente, dame la mano. Pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Como que nos levantamos celositas. No sé qué tenía esa agua del crucero de Disney, no sé. Día, ¿usted se siente celosa? No, para nada. Celosa. Celosa. Esta mujer sí, me está atorando ahí, hombre. A ver, algo turbio, ¿cómo voy a ir? Algo es muy rubio. Día, usted sabe que yo sería incapaz. Soy un angelito. Vamos a el piso en lava, tía. ¡El piso en lava! ¡El piso en lava! Chicos, denle like a este video si les gustaría que regalara un viaje al crucero de Disney entre mis suscriptores. Si este video llega a un millón de likes, yo les voy a regalar un pase doble para el crucero de Disney. Todo pagado, ¿ok? Todo incluido. Vamos a participar. Telo, ellos están aquí. Estamos buscando la salida a la isla. Este crucero es grandísimo, de verdad. Este crucero es una miniciudad. Ha estado chido, la verdad. Como saben, el propósito de este viaje es pasarla en familia, disfrutar con nuestros hijos. Pero el principal motivo por el que estamos aquí es por el cumpleaños de mi bebé, que ayer fue. Se podría decir que hoy, Ima tiene un día de vida. Hace tres años, ella tenía un día de vida apenas. ¡Wow, mi bebecita! Me voy a recordarlo, me dan ganas de tener otro bebé. Cuando quieras. Mi bebé chico. Cuando quieras. Quiero lo que haga. No se crean. Bueno, si queremos más hijos. Tenemos una familia mucho más grande. Por el momento no. Por el momento nos vamos a esperar un poquito. Vamos a parar la fábrica. Vamos a seguir practicando, obviamente. O sea, la fábrica sigue en funcionamiento, solo que me están cuidando ciertas cosas. Ya estoy dando mucha info. Fíjense que bonito es aquí. Esta es la recepción. Pregunta, pregunta. Fue el único que habla inglés, bro. Ahí la llevo yo también con el inglés. Chequen. Oigan, de verdad, hablando de suscríbete. Muchísimas gracias a todos los que están suscritos a este canal. Vamos por 21 millones. De verdad que se siente muy bonito. Que sigan apoyándome. Han pasado tantos años y aquí siguen. Esto para mí es algo que me gusta. Ustedes lo saben. A mí me gusta bloguear. Así comencé. ¿Me mande? El elevador, hija. Y pues nada, familia. De verdad, gracias a los suscriptores viejos. Gracias a los suscriptores nuevos. Gracias a que se está suscribiendo en este momento también. Y si tienen la campanita activada, doblemente gracias. Porque así es como les llegan notificaciones de mis videos y no se los pierden. Así que si tú tienes la campanita así, no está bien. Tu campanita tiene que aparecer así. Para que te lleguen notificaciones de mis videos. Y no te pierdas ninguno. Y de verdad que familia es una gran motivación para mí también leerlos. Y leer que muchos de ustedes ven mis videos como una puerta de escape. Como ese momentito en el que se olvidan de los problemas, de la ansiedad, de la depresión. Y se la pasan bien. Y eso me motiva porque sinceramente los quiero, los aprecio. Hemos formado una familia desde hace muchos años. Y esto es real, es un cariño real. Yo estoy muy agradecido por todo lo que me han apoyado. Por todo lo que hemos logrado juntos. Y de verdad que saber que yo soy esa pizca de felicidad para muchos de ustedes. Me motiva a seguir creando contenido para que sigan aquí. Y se olviden de los problemas aunque sea un ratito. La vida es bella familia. Busquen la felicidad. La felicidad es una decisión. La tienen que tomar. Trabajen en su salud mental. Trabajen en sus sentimientos. En sanar problemas del pasado. No carguen más el pasado. Sigan adelante. Vigan el presente. Disfrútenlo. Y se los juro que van a ser muy felices. A mí me ha funcionado. Yo soy una persona que como saben tuvo muchos problemas en la niñez. Sufrí bastante. Pasé por muchas cosas que no se imaginan todavía porque no las he contado. Pero aquí seguimos. Y estoy disfrutando mi vida como no tienen una idea. Estoy disfrutando mi familia como no tienen una idea. Yo sé que ustedes también pueden hacerlo. Así que motívense. Pero bueno. Vamos a bailar con los nenes. Bailamos. A ver, vamos a bailar un valsito aquí. Tras. 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 A un lado. 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 Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita. Con la otra mano, vueltita, vueltita, vueltita. Cargadita. Y luego ya sabes cuál es la que sigue. Por aquí. Me pasan las manos. Una, dos, tres. ¡Bum! ¡Eso! Sigue tú, Juanito. Vente, vamos a bailar. Ahí está. Tú y yo vamos a bailar más cholo, ¿ok? Venga. Las manos así. Las manos así, Juanito. Mirá lo barrio. A ver tú, a ver tú baila. A ver. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hola, gente. Hola. ¿Eso, eso? Las trae Kima, las trae Kima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi puchero? A ver tú y yo. Me está sobando, hija. Ay, me están sobando al papá. Que me duele aquí también, hija. Aquí me duele, mi amor. Ah, también está sobando a tu hermanito. La masajita de la casa. Antes sabía hacer masajes y todo. A mi abuela y todo el mundo le decían, hija, dos masajes. Tú lo haces muy bien. O no sé si me verbiaban para que les hiciera masajes nada más. ¿Cuántos años tenía? Como unos cinco. Una vez mi abuela me puso a hacer masajes a una señora que le dolía el cuello. Y que me hacía, a ver señora, me voy a hacer un masaje. ¡Pum! Ya vámonos a la isla, llegan nuestros documentos, vámonos. Ahora sí, nos vamos. Súbase, acá, chicos. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! Tengo poderes psíquicos. Mamá es mía, mira. Chequen los personajes de Disney en el elevador. Hasta en el rollo de papel está Mickey ahí. Me acosa cuando me voy a limpiar porque veo la cara de Mickey y yo, ay, Mickey, lo siento. ¿Y lo sacas y café? Dicen que en la isla de Disney, tía, los granitos de arena son Mickey Mouse. Tienen forma de Mickey Mouse, ¿verdad? Sí, era un microscopio, de verdad. Los árboles, así es la mini, un árbol. Las piedras. Listo. Por aquí, uy, por aquí sale uno. Ah, pero ahí hasta migración y todo, ¿eh? O sea, te piden el pasaporte, lo van a revisar. ¿Tienes vídeo? Por favor, no en esta área. Ah, no, bro, sorry. Por favor, sorry, sorry, stop it. Yo soy... ¡Stupido! Corte y regresamos. ¡Cando tierra después de cinco días! Y miren quién viene aquí. ¡Mira hija! ¡Mira! ¡Eh, pato! ¡Ven, pata, pata, pata! ¡Ven! ¡Saluda a mi hija! ¡Por favor, estufan, estufan, estufan! ¡Ah, este guardaespaldas no me dejó! ¿Qué pasó, Leo? Sí, es que aquí llegan los personajes de Disney así como Rockstar y todos los niños corren atrás de ellos. Yo también como padre ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, a tu padre, a tu padre! Otras corretías a la sirenita. Oigan, chequen lo grande que se ve. ¡No manches, bro! Kim, ¿qué te parece? Increíble. ¿Grande? Grandísimo. La verdad es que no se dimensiona tanto por dentro. Por fuera se ve muy grande. Ya sí me dijiste cuando me conociste. Ay, sí. Pero bueno, estamos en mi canal. Aquí las reglas son distintas. En mi canal yo soy un poco más sero. Soy un poco más cerdo. Bueno, siempre he sido cerdo, pero en mi canal como que me siento más en la libertad. Qué bonito se ve, de verdad. ¡Wow! Hija, ¿qué es eso? ¿No sabes? Es el crucero de Disney. ¡Juanito, córrele! ¡Juanito, corre, 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 Juanito! Yo creo que el que no corre no conoce a Minnie. ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué se escucha? ¿Todo bien? Miren quién está ahí. Jack Sparrow. Hola, bro. Siempre confía en ti, bro. Sabía que ibas a ganar ese caso. Zambor. Estaba mintiendo. La detecté. ¡Que viva Jack Sparrow! Bueno, al menos se nos dio un poco de esperanza de que... No todo está perdido, amigo. Normalmente siempre... Se la van a ganar a las chicas, vamos a ser sinceros. Bueno, casi siempre. No, también hay gente justa. Pero de repente hay gente que... Unas ladrimitas y ya. No, pues sí. Ella tiene razón. Pero hay hombres buenos. Dicen, o sea, yo no conozco ninguno. Pero dicen. Estamos llegando oficialmente a la isla. Chequen el agua. El agua es cristalina. Cuando va el bote andando parece que está frotando. Sí, sí, sí. Es cristalina. Vamos a ver qué hacer aquí. ¿Tú tienes un canal de YouTube que deberíamos estar viendo? Sí, sí. ¿Cuándo Dios Pantoja? 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 Tú saluda aquí. Hola. Ahí viene un tren. Hay que subirnos ahí, ¿no? Viene un tren, digo yo. Un tren. No me entendieron. Carrito y ya. Nos lo vamos a subir. A ver. Súbete, mi amor. Súbete, mi amor. Súbete, lugares. Súbete, lugares. Súbete, preciosa. Hermosa. A usted le cobro al final. Estamos aquí en el tren. Se le vamos a poner. Trenesito. Y no sé a dónde vamos, pero... No subimos. Mira mi mano, mira mi mano. Mira, 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 mira. Me dieron un paquetín. 8, 9, 10. Celoso. Vámonos. Chucho. Está haciendo un calorón. Sí, yo me estoy ya toda pegajosa y tenemos como 10 minutos abajo. Sí, de hecho, miren, no puedo esperar. Se nos pegamos. Miren. El mini, el mini. Quima, el mini. ¿La quieres ver? Ahí va, ahí va, ahí va. Mini, por favor, saluda a miñica, mini, por favor. Estupar, mini, salúdala. Andan, pero... Desapados. Desapados. Estos mini, Mickey, ¿eh? Hablan de rockstar. Muy rockstar. Vamos abajo, vamos abajo. Eso. Inicialmente, estamos en la isla de Disney. Vamos a ver qué hacer. Si no sabemos qué hacer, no reservamos nada, vamos a la sala. Venimos con la bendición de Dios y a ver qué actividades podemos hacer. Así que sigan viendo. Una piñita colada, por favor. Ok, pues ya tenemos aquí la piñita colada en el bambú. ¿Quieres probar? Obviamente no tiene alcohol, chicos. Dale un poquito, Juanito, nada más. Andy. ¿Te gustó, hijo? ¿Está rica? Sí. Juanito, le toma. Me va a buscarla el cerebro. ¡Wow! Miren el color de este mar. Y miren esos toboganes. ¿Nos subimos al tobogán, Juanito? Vamos, Kima, a meternos al agua. Vente. Vamos, pues. ¿Te quieres meter con los delfines? Vamos, pues, vente. ¡Juanito, vente! ¿Te gustó los delfines, papi? Sí, hija, están lejos. ¿Te dan miedo los delfines? No. ¿Están lejos los delfines, papi? No, hombre, yo creo que Kima no va a poder subirse a los toboganes porque todavía no está a la altura, hija. Dios mío, ven. A ver, es a tu altura. ¿Qué va? No, no, no. Ahí está. No, no, no. Sorry, guys. Mira, si se pone más derecha, ahí está. Ahí pega, ahí pega. No, no, no. ¿Te gustó más? Sorry, big no, no. ¡Es un centímetro! Yo puedo traer a mi coordinador y él va a decir que es la misma cosa. Es demasiado corto, papi. Incluso él es demasiado corto. ¿Hay un Splashpad? No, ¿sabes sobre el Splashpad? Sorry for the inconvenience. Estuviste a punto, Dios mío. Lo peor es que está a nada de poder entrar. Yo creo que en unas 10 horas ya puede entrar. En unas 10 horas, pero lo malo es que en 10 horas el crucero se va a ir. Pero en unas 10 horas ya crece eso que el amigo necesitaba para que ella pudiera subirse. Siento derrotado. Me quería subir con Kima por primera vez a unos tobogados. Pero bueno, eso no va a impedir que la pasemos. Vamos a pasarla bien. Y a mí me está saliendo una lágrima. Me está llorando el ojo porque me dio mucha tristeza que no dejaran pasar a mí. Lo que pasa es que me cayó bloqueado. Me cayó bloqueado en el ojo y arde bien feo. Lo bueno es que está a punto de ya poder disfrutar más de estas atracciones. Está muy chiquita todavía. Y el Juanito pues ni se diga. El Juanito le falta, le falta. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Bien. Está rica. Uy, está riquísima. Mira el Juanito. Ya. Más rápido que veloz. Eso Juanito. Ya estamos aquí. El sol está fuerte como pueden darse cuenta. Estoy tratando de agarrar buena luz. Aquí andamos. Yo quiero que nade. Vas a nadar hacia allá. O hacia la tía, miren. Uno, dos, tres, nadar. Me encanta como se le flota ya. Tú voy a soltar. Uno, dos, tres. Y ya sabe flotar. Además sabe nadar bien feo. Ya se acerca a mi. Ve con la tía. Es que se le arde los ojos. Sí, es que obviamente está más salada. Le cae la salecita. Además que si lo saben, abajo del agua no le arde. ¿Quieren nadar o no quieren nadar? Le da. Ok, no vamos a nadar. ¿Tu quieres nadar? Yo creo que está más fondo. Descansa un poco. Ay, no. Ay, Dios santo. Cuánta actuación en un hermano tan pequeño. Mira tú a mí. Gracias. A la cama. Ay, madrilla. ¿No está a gusto? Cuidado, se puede caer. No, ¿qué más? ¿Qué pasa? Ya sabe nadar. Ya sabe flotar. Ya sabe flotar. Ya sabe flotar. Ya se cazó. Ya se cazó. Solo que es flojita. Es más de flojita. A ver, te voy a retar a algo. Parate aquí en la cama. ¿Qué te gusta más? ¿La piscina o el mar? ¿La piscina? ¿Por qué la piscina? Dime. Bueno, no se saca los mocos. Abuela, no se saca los mocos. No sé quién se saca los mocos. Abuela, no se saca los mocos. Abuela, no se saca los mocos. Amigos, acabo de ver que rotaron de seguridad o de personal. Y ya no está el chico que no dejó pasar a Kima. Está otro. Así que vamos a hacer el intento. Una vez más. Solo que le voy a poner estos guarachitos. Espero que no le digan, quítatelo. Espero que esta funcione. Estoy haciendo todo lo posible porque te subas ese tobogán. Juanito, tú te vas a quedar con la tía, ¿ok? Te pones derechita. Dime. Ahí arriba. Ahí arriba, ¿qué onda? Ni modo que te eche para atrás. Buen punto. O sea, se puso arriba en los toboganes. Puede que nos diga, ¿no? Ya les había dicho que no. Para atrás. Pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. Por mi hija. Vamos, hija. Seguro hacer ese filón para que nos regresen. Sí, pare. Ok, bueno, estamos aquí en la recta final. Es el momento decisivo. Este momento... Sí, se meten nervios. Kima, ¿qué crees que pase? ¿Crees que puedas entrar? ¿Sí? Tiene fe. En este momento comienzan los tambores. Kima, Aldo. All right, good. She just needs the life jacket, ¿ok? Derecha. Ok. Ok. Sí. ¿Youtubers? Sí, youtubers. Lo que me preocupa es que el chico que no la dejó pasar está arriba. Está arriba de los toboganes. Es el último, como quien dice el último filtro el que dice. Vamos. Vamos a dar un round con esto que hace un padre. Bueno, pues aquí vamos a los toboganes. No, manches. Qué miedo tengo. Qué oscuro. Miedo por qué, corazón. No va a pasar nada. Mira. Eso me tienen aquí. Vente, hija. Dame la mano, mi amor. Espero que no nos reconozca el hombre. Todo va a estar bien. Espero que tenga mala memoria. Hey, está flotando. Mira. Por aquí voy a ver tus pies. Vamos. Mira, Kima. Pececitos aquí. Aquí está plantel. ¿No lo ves, hija? No. Aquí hay uno chiquito. Mira. Aquí hay uno chiquito. ¿Ya lo viste? Quería una lástima hacer toda esta cola para que no nos dejaran subir, Kima. Hacernos suerte. Amigos, pues estamos a mitad de la fila. Tenemos nervios. Tenemos muchos nervios. Esperamos que nos dejen subir con Kima. También lo que estoy pensando es que quizá no me dejen usar esta cámara. Así que la voy a guardar en mi bolsa y la voy a sacar ya cuando esté sentado en el tobogán. Pero estoy emocionado porque si nos dejan, este va a ser el primer tobogán de Kima. La primera vez, ¿verdad, hija? Muy bonita. Ella solamente resbaladillas y toboganes así como que en los parques. Pero en un parque acuático jamás. Siempre como que en los parques así normales, pues, de un jardín de niños y así. Pero en un tobogán como este. Así de grande, jamás. Jamás. Y esta va a ser la primera vez. ¿Estás emocionada, hija? Sí. Técala. Voy a guardarla y ahorita vemos qué pasa. Siga miedo. Oigan, pues, me informa que no se puede tirar conmigo. Entonces, mamá ya se tiró primero para agarrarla ahí abajo. Pero ella se va a tener que abrirla solita. Ahí está abajo, ahí está esperando. Siéntate. Siéntate. No. Pero ahí está mamá, mira. Ahí está. Ahí está mamá abajo, mira. ¿Ya la viste? Ahí está. Amigos, yo creo que no se va a poder porque Kima no quiere. A ver, déjenme intentar controlarla. Amigos, no creo que se logre porque le estaba dando el ejemplo de ese niño. Y empezó a llorar. Qué miedo. Y aquí vamos para abajo. Esta señorita no se animó. Le dio miedo. Y pues ya no la quise presionar. Ya, si le da miedo, pues bueno. Le va a ser una otra ocasión. Le damos una vez más como payaso. Ya llegará el momento en el que se anime y le gusta hacerlo. Está bien, hija. No te preocupes. Ok. Chocala. Todo va a estar bien, mi amor. Algún día vas a querer subirte. Te voy a acompañar también. Ok. ¿Estás happy? Diviértete. Mira, ahí está mamá. ¡Ariéntate con mamá! Si te animas, ahí viene. Mira, ahí viene mamá. Una, dos, tres. Esta vez no se pudo, pero al menos hicimos el intento. Sí, nos dejaron. Ahora Kima fue la que no quiso. Es que como que no la dejan subirse con papá. Hubiera sido muy fácil con ella. Pero bueno, no se pudo esta vez. Veamos qué hacer en esta isla. Sigan viendo. Oigan, chicos. En estos momentos vamos a comer. Tenemos por acá un buffet. Hay de todo en este buffet. De todo. Mis hijos se quedaron en la mesa donde vamos a comer. Vengo yo a representar a la familia. Pantoja Loaiza. Hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo al 100? Bien, bien. Gracias, bro. O sea, que agarramos de aquí. Ok, bro. Todo bien. A ver, ¿qué hay acá? Mucho de genere. Hot dogs, hamburguesas. Uff, costillas. Costillas sí. Dame dos, por favor. Bueno, creo que estamos bien servidos. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Eso! Llegó la comida. El Juanito lo primero. La suba. Luego, luego. Ahora sí. A comer. El Juanito lo primero. ¡Papá. También hay que estar en su lugar. El Juanito de acá. El Juanito de acá. El Juanito de acá. Trabajo en el lugar en el lugar. El Juanito de acá. Trabajo en el lugar. Laعレta de acá. El Juanito de acá loco. Trabajo en el lugar. Unaarnad de acá. Estoy comiendo pura carne ¿Qué tanto me estás viendo? Pero seguro que no es lo que piensan Yo me alimento bien No sé cómo llegó esto aquí Alguien llega a venir a esta isla JD estuvo aquí Un poco de vandalismo No le cae mal a esta isla Oigan pues Esta señorita se está bañando Porque nos vamos a dar un paseo en bicicleta Así como esas personas Y la verdad que hace mucho calor La lindura mayor dice Antes de subimos a la bicicleta Hay que bañarnos Hay que mojarnos Porque me estoy asando Me estoy asando El Juanito viene a gusto Mira mételo Ay Juanito Quima también quiere Mira Me estoy refrescando Ya se pegó la refrescadita Ahora sí vamos a la bicicleta Dame la mano mi vida ¿Qué quieres hacer hija? Bicicleta ¿Qué? Bicina Bicina Así como esta niña Sí Mira aquí hay una En la que te puedes subir Tú ¿Nos subimos? Bueno pues ya estamos listos Listísimos ¿Estamos listos aquí más? Sí Acá también está Juanito súper listo con su casco Juanito Juanito Vámonos Venga Vámonos Tenemos un pequeño problema Alguien se nos está durmiendo Juanito Por favor no hijo No te duermas La cara de concentración para no dormirse Mira Juanito No te duermas Kima Está dormido tu hermano Dile que no se duerma No te duermas Es fruta Conoce Eso anda bien Silviértete Pero no te duermas Cállense ya Maldita sea Vámonos Vámonos Levanta la mano Kima Levanta la mano Eso A ver Vamos a explorar esta isla Esta isla tiene una pista De aterrizaje para aviones Y también vi que tenía helipuerto Véla Qué bella Mamá Cuatro por cuatro Juanito Juanito Saluda Juanito Hola Hija ¿Entramos por aquí? Sí ¿Me parece bien? Sí Uy ¿Qué se escucha? No es un pajarito Bueno Sigamos explorando Esta isla ¡Juanito! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Juanito Juanito No te duermas Un soldado caído No mira Vámonos ya Vámonos Vámonos Hijo Diviértete mi amor Dile Kima Dile Diviértete Ya no te duermas Me parece viejito Es un pelador Yo no aguanto Yo no aguanto Juanito Ya no puedes más Bueno Hay que dejarlo dormir un poquito Todo el mundo va ahí Bien amarradito Bien seguro Con el casco Todo bien Duérmete Duérmete ¡Vámonos! 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 Llegamos hasta el final. ¿Quieres agua? Aquí hay un conito. Toma mi amor. Mientras tanto Juanito. Hijo mio ¿Quieres agua? Amigos pues tenemos otra chica. Otra soldada caída. Ok, la señorita ya se despertó. Y aquí le voy a dar unas clases de bicicleta para que vaya aprendiendo. Dale hija, tienes que mover tú el pie. Este primero y luego este. Vamos a moverlo. Venga al frente, así. Dale vuelta, así. Ahora con el otro. Dale, dale, dale más. Más, más, más. Vuelta, vuelta, vuelta. Bajas. Subes. Bajas. Eso. Todo bien. Todo controlado. Hija, a ver, este trata de mantenerlo derechito. Así, mira, así. Fuerte con la mano. Fuerte así. Como que hace presión con un pie y también con la mano. Vamos, hazlo fuerte. Vamos. Va bien, va bien, amiga. Sigue, ya. Ay, Dios mío. Qué calor. Oiga, pues el hombre ya se despertó. Ya se despertó el bello durmiente y la bella durmiente. Sí. Pero véanlo como están de quemaditos. Fíjate, quemaste poquito. Mira, ve tu mano. Está quemadita por el sol. En esta playita que tenemos frente a nosotros hay unas estatuas de Disney bajo el mar. Es para que uno haga snorkel y las vea. Así es como se ven. Y pues bueno, ahorita nos vamos a meter. Vamos a dejar a los niños con las tías. Con sus niñeras. Y vamos a hacer un poco de snorkel para ver esas estatuas. Porque creo que es un snorkel único. O sea, no vamos a encontrar estatuas de Disney en ninguna otra parte más que en la isla de Disney. Así que ahorita les voy a mostrar. Solo antes. Vamos a seguir aquí. Esta belleza juntando conchitas. ¿Qué es eso, hija? Conchitas. Más conchitas, mi amor. Quima, dejándome conchitas. Y Juanito. Conchitas. Y Juanito. Conchitas. Me deja esto. Juanito. Quima, ¿por qué le tiras la piedra que puso tu hermano, eh? Una piedra que... Déjalo. Déjalo ahí, amor. Déjalo, 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 déjalo. Bueno, deja aquí. Aquí, aquí. Este es de tu hermano. Aquí ponme tus cosas, Juanito. Por favor, por favor. Chico, qué bonita. A ver, dámela, mi rey. No. ¿Me lo prestas? No. Préstamelo, viejón. Pero esto es solo a tu papá, hijo. Este es... Un jueguito, es un cerillito este. Dos, tres. Ay, qué bonito cuenta. Ok, ahora sí vamos a hacer snorkel. ¿Estás lista? Sí, súper lista. Vean mi boca. Siempre se ven súper extrañas estas cosas. Me parece al puso que se llevó a Nemo. Que se lo llevó a Pacherman calle, Wallabio 4-2 Sidney. Me voy a pasar un hack para cuando traigan aletas y quieran caminar. Háganlo de reversa. Es mucho más fácil que hacerlo de frente. De reversa, mami. De reversa, de reversa. Acá mami, de reversa mami. De reversa 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 mami, de reversa mami. Ahora yo estamos en busca de las estatuas de Disney. Chequen, aquí se ve el crujero. ¿Vamos, Kim? Vamos. Ahorita estamos nadando en una parte que no sea tan clara, nos estamos acercando a la parte más clarita, vamos, ojalá veamos un tiburón en estas aguas, andan los tiburones. Oigan, pues aquí ya el agua está bien clarita, hay partes donde hay mucha alga, estamos en busca de las estatuas. ¡A buscar! ¡Familia! Pues terminamos de hacer snorkel, aquí vamos con nuestras criaturas, por acá tengo a Kima. Por acá tenemos a Juanito. Veanlo, veanlo. ¡Guapísimo! Toda la cara llena de arena trae el hombre. ¡Hola, Juanito! Ni te metas conmigo porque... No, aquí la guerra. Se está esquivando. ¡Añáñáñáñáñáñáñá! ¿Te cargo? ¡Ay, mi pañita! ¡Qué osa, mi pollita! ¿Te la pasaste bien, hija? ¿Te gustó la isla? ¿Y tú, Juanito, te la pasaste bien? Oigan, pues ya nos vamos de la isla porque ya el crucero tiene que zarpar. Vamos de regreso a Miami. Mañana por la mañana llegamos a Miami y pues ya, a nuestra casa. ¡Se acabó esta aventura! Oigan, y por aquí les quiero dejar una escena de cómo se mira este crucero alejándose de esta isla. Así que, chequenla. Y bueno, familia. Con esto concluimos este vlog. Se me pasó decirles que este era un día con Pantoja. Pero, ustedes ya saben en qué consiste esta sección. Y seguro se dieron cuenta que era un día con Pantoja. Solo que no anuncié este capítulo al inicio de este video. Pero bueno, sí. Un día con Pantoja. Ustedes ya saben qué se hace en esta sección. Ustedes viven un poco de mi vida cotidiana. Y así fue como nos acompañaron a la isla privada de Disney. Juanito voltea para la foto. Saluda Juanito. ¿Quién más saluda? Eso, listo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si fue así, ya saben cómo demostrarlo. Dejándonos un gusto. Like. Recuerden suscribirte a este canal. Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo. Por ahí abajo hay un botón rojo que dice. Suscribirse. Le picas ahí. Y te suscribes. Mis redes sociales van a aparecer aquí. Y al final de este video. Y bueno, pues ya. Nos vemos hasta la próxima. Ma. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, Kima. Un besito. Adiós. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Adiós. Adiós. Adiós.